Amigos, antes que nada, amigos, antes que nada, tenés que agarrar, bajar el loguito que tiene un me gusta, tenés que, amigos, reventar el botón de me gusta, suscríbete porque, amigos, acabamos de conseguir antagonista, amigos, acabo de conseguir antagonista en Anime Souls X, una locura, empezamos. Bueno, amigos, me he quedado pelado, no tengo más pasivas, digamos, me he quedado sin pasivas, pero hemos conseguido... Amigos, increíble antagonista, amigos, GG en el chat, eh. GG en el chat, amigos, hemos conseguido antagonista. La tenemos acá, excelente, amigos, GG en el chat, eh. A ver, quise por tirar, va, por tirar no, hemos gastado un montón, como pueden ver no tengo pasivas. Misterioso, pero no me tocó. Pero bueno, tenemos antagonista, ¿sí? Tenemos todas, menos, obviamente, la nueva, que es misterioso, pero, amigos, tenemos antagonista. Yo tenía, a ver, Destroyer, teníamos Destroyer, a diferencia, mirá, la diferencia entre una y otra, sí, amigos, la diferencia entre una y otra, este, amigos, entramos por 6.27 de sillones, 6.27 de sillones, eh, y pegamos 1.8 QAD. Con poción de daño, a ver, con poción de daño, más, eh, daño, 6.33 QAD, pegamos, ¿sí? 6.27 y con la habilidad, que la tengo desactivada, eh, a ver, con la habilidad, estamos pegando, ya te diríamos, un total de, dame un segundito, de paso para reclamarmos esto, ahí va, eh, con la habilidad, estamos pegando, que ojo, Antagonista, la habilidad la pega más rápido, ¿sí? 6.33 con la habilidad 452 QAD, ¿sí? Ahora, entramos por 5.2, ah, no, perdón, ahí va, entramos por 6.27, con Antagonista, amigos, con Antagonista, entramos por 9.41 de sillones, es una locura, amigo, es una locura, y lo que pegamos, a ver, amigos, cuánto pegamos, pegamos un total de 4 QAD, pero con daño, estamos en 8.44, y la habilidad, como pueden ver, amigos, la habilidad la pega mucho más rápido, ¿sí? Son, creo, menos 25 golpes, y con la habilidad 603, es mucho, muy buena, es muy buena, amigos, es muy buena esta pasiva, excelente, eh, lo que te da Antagonista, aparte de todo esto, mira, amigos, lo que te da Antagonista es esto, mira, escucha, te da, Antagonista da 200% de energía, digamos, 100% más de energía de lo que es Destroyer, 100% de daño, a comparación de Destroyer, 50% de daño, eh, 25% más de Souls, 15% más de Hit de Esquil, digamos, la Esquil, la Esquil la tira, eh, 15 golpes menos, y más un cofre abierto, ¿sí? Más un cofre abierto, no me había dado cuenta de eso, un cofre abierto, a ver, que abro 10, ahora abrimos 10, ahora abro 10, 8, ah, no, ok, abro, eh, 7, 7 cofres, Bueno, amigos, abrimos, te da un cofre más, a ver, la Pasea Nueva no sé cuánto da, eso, amigos, no sé, amigos, alguno en los comentarios puede especificarme qué es lo que da la Pasea Nueva, no lo tengo, pero, amigos, por lo menos hemos conseguido, Gigi, el chat, eh, hemos conseguido Antagonista, amigos, con Titales tenemos todavía estos, después vamos a juntar más para poder conseguir, pero, amigos, muy bien, eh, muy bien, amigos, hemos conseguido Antagonista, eh, excelente, y ahora, a ver, en que top estamos, ah, no, no tengo top, pará, en que top estamos, amigos, estamos 4,57, Titalesiciones, eh, una locura, eh, me gustaría, amigos, es que me gustaría poder conseguir algo, eh, no sé, ah, pará, a ver, damos un segundo que vamos a tirar esto, a ver qué sale, autospin, tengo 4 giros, eh, quiero ver con el campeón, lo último que me falta es el campeón, no lo tengo, pero, ya va a tener suerte Shiny Shards, ya va a tener suerte, amigos, y lo vamos a poder conseguir, a ver, ahí va, Blue Flames, excelente, a ver, qué más, último tiro, eh, encantamientos, bien, con respecto, amigos, a lo que es, eh, la defensa, vamos a la defensa, creo que estoy en el top, de defensa, sí, eh, esta acá, allá está la defensa, creo que estoy en el top de defensa, también, damos un segundo que vamos a verificar, creo que estamos en el top, eh, a ver, por qué he conseguido, lo que es, en la 25, que hemos, al menos, hemos hecho la 25, otro cofre abierto, si después de la 30 va a ser energía, eh, 15% más de energía, sí, pero, a ver, estamos 25, ah, no, la gente llegó a la 27, ah, pero, para, puede ser que estamos en el top, eh, turbo, Valen, mi amigo, y no estoy yo, no, yo no estoy, eh, no estoy yo, amigos, eh, 21, eh, Valen, top 54, no, yo no estoy, amigos, deberíamos llegar a la 27, que locura, amigos, 27, bueno, pases, para la 27 va a, uh, pará, para la 27 va a ser bastante complicado, para la 27 va a ser bastante complicado, porque se necesita más daño, va, necesitan personas con mucho daño, ¿no? claramente, necesitas eso para poder, eh, conseguirlo, ¿sí? si no va a ser medio complicado, excelente, pero, bueno, amigos, bastante bien, eh, amigos, bastante bien, eh, hemos conseguido lo que es, eh, antagonista, vamos a mandarlo, ahora otra vez, esto es muy importante, eh, muy importante, amigos, que hagan el tema del barco, lo mejoren, porque con eso van a poder mejorar lo que es el tema de los accesorios, ¿sí? el accesorio y manager, esto lo veo, lo van a poder mejorar un montón, yo tengo el máximo este, ¿sí? y, bueno, gracias a eso puedo conseguir mucha energía, eh, ¿qué top estamos? a ver si recargo, top 33, amigos, ¿en cuánto, amigos, top 33, eso es una locura, en cuánto tiempo podemos pasar, igual ahora que tengo lo que es el antagonista, seguramente consiga mucha más energía, consigamos mucho más, eh, a ver, top 33, para el, bueno, me falta un poquito, me falta un poquito, pero, bueno, eh, estamos avanzando, amigos, estamos avanzando, ojalá que podamos, pasa que el amigo es el top 1, se sentirá de decisiones, estamos, es una locura, es un loco, ese, ese amigo está loco, está loco ese muchacho, amigos, pero, bueno, ya, el tema de souls puedo hacer, a ver, cuando yo quiera puedo, puedo estar en el souls, eh, cuando yo quiera, amigos, puedo estar en el top de souls, el top está en, eh, bueno, este, el argentino, eh, 19.2 QED, pasa que no hay, a ver, tiene que farmear, con esas farmeas, eh, en lo que es el, la defensa, en la defensa, con seis actualmente mucho más souls, pero no, no es, no, no estoy, eh, intensa, si, energía, si, top de energía, si, pero el otro no, eh, así que, bueno, amigos, entramos por 9.4, GG en el chat, eh, eh, el avatar, tenemos lo que es el Sukuna, tengo 8100, no sé cuánto, quiero conseguir lo que es en él, ya lo vamos a conseguir, eh, no lo tenemos, me faltaría, el máximo que puedes tener actualmente, eh, es 10K, si, así, cuando consiga 10K, voy a tirar por en él, amigos, 10K, y tiro por en él, a ver si me toca, yo, amigos, espero que me toque, espero que me toque, espero que me toque en él, y si no me toca, F, amigos, en el chat, eh, así que, bueno, amigos, nada, me voy contento, porque tenemos lo que es top, tenemos lo que es antagonista, vamos a poder avanzar mucho más, eh, así que, nada, amigos, espero les haya gustado lo que es el video, lo queremos mucho, nos vemos en el siguiente video, adiós guapos.